Las aguas de baño de todas las playas andaluzas mantienen unas adecuadas condiciones sanitarias, según el informe elaborado por la Consejería de Salud y Bienestar Social sobre el estado del litoral correspondiente a la primera quincena de julio. Este estudio se basa en los análisis realizados por la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida. Por su parte, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha vigilado un total de 343 puntos de muestreo en 258 playas de 61 municipios. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los microbiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes. En Málaga se han analizado 83 playas, certificando que las aguas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos y son aptas para el disfrute. Las aguas de baño de interior de Andalucía, ríos, embalses, manantiales, que se encuentran en temporada de baño, son aptas también para el disfrute. Existen un total de 25 zonas de baño interior, estando cuatro en la provincia de Málaga. Además, el informe sobre la calidad de las aguas en la comunidad andaluza se actualizará con una periodicidad quincenal hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre.